Cuba Información Bueno, vamos a seguir adelante con el programa. En este caso, hablando de estos indicadores tan importantes de la revolución, el 49% dedicado al presupuesto a salud y educación, algo del cual nos enorgullecemos. Y bueno, desde luego es uno de los grandes logros de la revolución cubana y del gobierno cubano. Así que voy a pasar la palabra a mis compañeros para hablar de este tema. Se presentaba hace poco en el Parlamento cubano el presupuesto del año 2014 del Estado cubano en un contexto, como bien es sabido, de cambios económicos, de algunas medidas importantes en cuanto a la transformación del modelo económico y social del país. Bueno, en los últimos días escuchábamos el asunto de la liberalización de la venta de automóviles, tan polémica por los altos precios que tienen con respecto al poder adquisitivo de las personas en Cuba, etc. Sobre este tema ya hablaremos con un poco más de información en los próximos programas. Y en este contexto de cambios económicos, pues hay un presupuesto que sigue garantizando el gasto social, que es un poco la esencia, la quinta esencia de la revolución. Es decir, mirar hacia lo social, mirar hacia la educación y la salud y garantizar cosas como, por ejemplo, digo, por poner un ejemplo, cosas que en muchos países, incluso en el primer mundo, no están garantizadas. Por ejemplo, la asistencia estomatológica, ir al dentista, cosas que en Cuba tienen una garantía al menos mínima por parte del Estado y que en otros sitios nos parece casi un sueño. Tú decías que el 49% del presupuesto del Estado va a salud y educación, hay un 22% a la salud, un 27% a la educación y hay un alto porcentaje a asistencia social y otros indicadores. Recordábamos antes el dato de mortalidad infantil, 4,2 en el año 2013, que es el menor de América, incluso inferior a Canadá e inferior a Estados Unidos, en un país, siempre lo decimos, del tercer mundo. Lo que nos parece verdaderamente un milagro, además, en una economía como la cubana, que sigue teniendo muchísimos problemas, que ha tenido errores reconocidos, que se está tratando de... trata de hacer un... o de buscar revulsivos para la productividad, pero que sigue con problemas estructurales y, sin embargo, consigue cosas como esta. Estos son algunos datos que repasábamos y, como esto nos viene de los últimos... de los últimos plenarios del Parlamento cubano, a mí me gustaría recordar también las palabras con las que hemos encabezado este programa. Una frase del presidente cubano hablando sobre... que yo creo que ha pasado desapercibida en la prensa, pero que yo creo que va a tener una importancia, yo diría que trascendental e histórica. Está hablando de que el programa de la revolución se estudie y se apruebe y se debata cada cinco años. O sea, estaríamos hablando de una especie de lineamientos sociales y económicos cada cinco años en el país para actualizar el modelo, para corregir errores, sobre todo para reconocerlos y para poder mirar al futuro con los cambios necesarios. Y eso, bueno, pues a mí me parece que es importante resaltarlo. Mira, tú has dicho algo que yo quiero también resaltar. Y es, y parece que se olvida, los grandes medios en manos del capital y del imperialismo que atacan a Cuba y que han lanzado esta guerra mediática, han recrudecido, mejor dicho, esta guerra mediática contra un país, Cuba, y su pueblo, parece que olvida en eso, que Cuba es una isla, una isla del llamado Tercembundo. Y hay quien pone la lupa encima de Cuba y pretende, incluso hacen campañas, que es otra forma también, campañas ideológicas para tratar en esas partes blandas de la sociedad cubana, pues pescar, pescar. Y entonces se dirigen a los jóvenes, a los grupos que ellos consideran erróneamente también más vulnerables y que pueden ser asimilados por los cantos de sirena, por la propaganda sistemática, propaganda mediática que ejercen. Y entonces hacen creer a algunos, idiotizados, que la situación que tiene el país es producto del sistema y de las políticas impulsadas por la dirección histórica, la revolución, por el partido. Que si no existiera eso, pues Cuba fuera un país con un nivel de vida y de desarrollo, como puede tener Suiza, como puede tener el Estado español, Francia, etcétera, etcétera. Y uno, y realmente, cuando uno ve la intencionalidad, en cada artículo, hoy mismo salió, hoy o ayer, un escrito en el mundo, otro de los diarios derechistas y que más hacen su, digamos, su campaña contra Cuba, hablando de algo parecido, ¿no? De, bueno, que la revolución cubana después de 55 años, que si ahora los cubanos pueden alojarse en hoteles, que si los cubanos ahora pueden viajar. O sea, una serie de manipulaciones, tergiversaciones y mentiras que van a encaminar precisamente a crear en la opinión pública esa idea falsa, engañosa, mentirosa, de que los cubanos, pues bueno, están como encerrados, que no se podía bailar. En ningún párrafo, en ninguna línea, uno lee las agresiones que ha sufrido y ha enfrentado el pueblo de Cuba por parte de Estados Unidos. No aparece nada, el bloqueo. El único país que tiene el bloqueo comercial, financiero, económico, financiero y comercial más largo de la historia. O sea, el más largo de la historia. No hay país y es un país de ese mundo. Estados Unidos, de forma oportunista, trató de estrangular la economía cubana pensando que el pueblo cubano se iba a alzar contra el gobierno y que iba a desaparecer la revolución cubana. Y lo que encontró es más firmeza, más determinación, más lucha y más solidaridad también hacia otros pueblos por parte de la revolución cubana. Y entonces cuando uno ve los datos, datos de organismos internacionales, no son datos que saca el Partido Comunista de Cuba. Y a pesar de la guerra sucia, a pesar de los crímenes del imperialismo al cual se suma o del cual son cómplices también la Unión Europea con su posición común, pues hay datos aquí que ya quisiera muchos países, muchos pueblos tenerlos. Pero países y pueblos, para no ser tan largos. José, donde no hay una guerra económica, donde no hay bloqueos, donde no hay campañas, donde no hay persecución de las transacciones financieras cubanas, donde no hay planes de agresión, donde no hay implementación de terrorismo de Estado, ejercido por parte de una gran potencia como Estados Unidos. Es decir, a pesar de eso, de países que no tienen eso, y donde tienen el certificado dado por los países de Europa y Estados Unidos, que se creen los dueños del mundo, de democráticos, no exhiben esto. Entonces, ¿cómo es posible eso? Países que dicen democráticos, vamos a hablar de Guatemala, de Haití, de República Dominicana, de México incluso, a ver si pueden exhibir los logros sociales que ha traído la Revolución Cubana al pueblo cubano en todos estos años. A ver qué país, como bien le planteó el embajador, lo citamos en la mesa anterior, que puedan sacar algo, algún dato que refleje la realidad de estos países donde no está un gobierno revolucionario, donde no hay un Fidel, no hay un Raúl, y son democráticos, democráticos con grandes desigualdades, con desempleo, con criminalidad, con exclusión social, con racismo, con todas las calamidades, David y por haber, que es consustancial el sistema capitalista. No lo olvidemos, ya Cuba conoció eso antes de la Revolución y el pueblo cubano no va a volver ahí otra vez. Hay que decirlo. Y entonces, bueno, sencillamente hay un dato muy importante que considero que hay que señalar para que la audiencia conozca, que el informe de sobre desarrollo humano de 2013, reciente, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, que contempla los índices de esperanza de vida, acceso a la educación y nivel de vida, ubica a Cuba en el lugar 59 entre 187 países, con un desarrollo humano alto. Yo creo que esto dice a las claras lo que... Y en el... Y existe un indicador de sobre desarrollo humano, creo que es no monetario, o sin el indicador del, digamos, de los ingresos, es decir, que solo mide los indicadores sociales, en el cual Cuba alcanza una posición muchísimo más alta, ¿no? No del 50 y tantos, sino yo creo que entre los 20 primeros del mundo. O sea, que realmente es una cosa espectacular. Mira, hay otro dato que... Disculpa, José, que me gustaría, porque es que, de verdad, la audiencia... Esto hay que darlo a conocer, divulgarlo, a todos, lo más ampliamente posible. La Asamblea Nacional del Poder Popular recientemente aprobó el nuevo Código de Trabajo. Nos gustaría que nos dijera en qué otro país de los llamados democráticos los trabajadores tienen esta posibilidad, esta oportunidad. Un nuevo Código de Trabajo que fue previamente debatido por más, casi tres millones de trabajadores de todos los colectivos laborales de Cuba que generaron 171 mil planteamientos, más de 171 mil planteamientos que permitieron modificar significativamente la versión inicial. Es decir, esto constituye y hay que... No es serio, eso es decir, un ejercicio medular de democracia, ejercicio de democracia por los trabajadores para modificar, aportar su estatus laboral, cómo van a trabajar, cómo van a hacer legalmente, en qué condenadas legales se va a mover la actividad laboral en Cuba. Eso no lo hemos visto, nosotros al menos no tenemos noticias de que se discuta en ninguna empresa de este país del Estado español ni de ninguno y que tengan los trabajadores posibilidad de debatir las condiciones legales en que van a efectuar su actividad productiva laboral. Por cierto, hay una cosa interesante con relación al código del trabajo y es un tema sobre el que yo creo que en el próximo programa vamos a hablar, que es la primera ley en Cuba de este rango en la que se introduce un sesgo o un renglón en el que se menciona explícitamente la no discriminación por ejemplo por orientación sexual. Es algo que los activistas por el respeto a la diversidad sexual en Cuba, el papel que tiene el CNSEX y otros organismos activistas e incluso periodistas que están trabajando fuerte sobre este asunto han conseguido que finalmente el Parlamento Cubano apruebe todo esto. Ya digo, hay un hay una varios artículos de esta nueva ley en la cual se trata de impedir directamente que en los centros de trabajo por la vía de la contratación, por la vía de las relaciones internas laborales, se produzca la menor la mínima discriminación por razón de orientación sexual respecto a las personas homosexuales, etcétera, etcétera. Eso es importante resaltarlo porque son nuevas normas jurídicas que se aprueban en Cuba con planteamientos digamos transversales en cuanto a lo que es el respeto a la diversidad sexual. de la diversidad sexual. de la diversidad sexual.